Sumiso Soporta con heroica valentía Las burlas que continuas le suceden Haciendo interminable su agonía Lo azotan Y sus labios no maldicen Lo insultan Y sus ojos no condenan Sus manos doloridas aún bendicen A aquellos que por él lloran su pena Y asciende hasta la cumbre del Calvario Cual mártir sin quejidos ni lamentos Envuelven el Señor como un sudario La sangre y el dolor de sus tormentos Lo clavan en la cruz y no se queja Levantan el madero y sufre horrores Su cuerpo se desgarra más se deja Que el hombre le descargue sus furores Pero es posible oh Dios tanta ceguera No ven que aquel ser puro es inocente No pueden acusarlo tan siquiera De ser ante el dolor indiferente Con tanta enfermedad como sanaste No hay nadie que con pecho agradecido Defienda tu inocencia Que contraste Hoy todos con temor se han escondido Los mismos que horas antes prometieron Su causa defender lo abandonaron Y ocultan su vergüenza y cobardía No lejos del que sufre el desamparo Y sigue allí en la cruz mientras la gente Le injuria sin piedad y heria afrenta Él ruega con amor al Dios potente Que aquel pecado atroz no tenga en cuenta Con cuanta negación sufre el martirio Que amor tan sin medida está mostrando Soporta aquel satánico delirio Y aún ruega por los que lo están matando Su cuerpo está bañado en sangre pura De sangre inmaculada y redentora Reboza ya su copa de amargura Pero él aguanta firme aquella hora Contemplo aquella escena horrorizado Al ver la crueldad de aquel proceso No entiendo por qué el odio han desatado Ni por qué le traicionan con un beso Tratando de entender sigo las huellas De sangre que dejaba al nacereno Y encuentro alrededor rostros de piedra Miradas ponzoñosas de veneno Verdugos con las caras impasibles Soldados con coraza en los sentidos Escribas fariseos insensibles Con alma y corazón empedernidos Me acerco y en mi ser siento el impulso Rabioso de escupir aquella escoria Allí están los infames que yo acuso Del crimen más horrendo de la historia Les miro y mi sorpresa es pavodosa Los seres que yo encuentro allí adelante Me miran con sonrisa maliciosa Y en todo se refleja mi semblante Mi cara, mi expresión, mis movimientos Lo mismo que un espejo reflejaban Y ahora igual que yo todos a un tiempo Con gestos retadores me acusaban Señor que significa porque un yugo Me une a semejanza tan terrible Resulta que yo soy aquel verdugo Que está crucificándote Y es horrible Me siento avergonzado y confundido Al ver con realidad lo revelado El principal verdugo solo ha sido La furia criminal de mi pecado Mis vicios, pasiones y rencores El odio, envidia, orgullo y vanidad Cual lanza y clavo fueron los autores Que dieron muerte a Cristo en realidad No quiero yo acusar con osadía Ni a Arodes, ni a Pilatos, ni a Caifás Si Cristo padeció la culpa es mía No es noble que me excusen los demás ¿Por qué te irritas, o mundo, al ver a veces La imagen de Jesús crucificado? Tú mismo que al mirarlo te enterneces También por culpa tuya fue clavado Quien puso a Jesucristo en un madero No fueron ni judíos ni romanos Ha sido tu maldad el verdadero Verdugo de aquel crimen tan villano Murió por el mortal que no merece Ni amor, ni compasión por su extravío Y gracias a su cruz hoy nos ofrece Perdón para el pecado tuyo y mío ¿Qué harás ante la gracia redentora? Acude con el alma arrepentida Que Cristo el Salvador te espera ahora Dispuesto a darte amor y eterna vida Amén 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 Gracias.